Bien, bien agradable. Vamos a continuar con más y más de los temas. Y este es Grupo Legítimo. Sí, les enviamos. Que nos ayudan a cantar de aquel lado. De los corridos, mi primo. He revisado el pasado, el mal que me he portado. He sido un cabrón, ni se diga vago. Muchas han tratado, tomar este potro. Mas no me he dejado. Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo. Hay que celebrar, no importa el motivo. Por eso me gusto, brindo por las damas. Y por los amigos. Así como donde ha habido, nunca he tenido razones. He sido el villano de mil corazones. Vives pa' morirte. Y al perder la vida, no hay devoluciones. Pero que tanto es tantito, una coluca de vino. Un sincero abrazo. Un sincero abrazo, para mis amigos. Cuando no hay dinero, y eres requerido. Sea agradecido. No tengo necesidad. No tengo necesidad de bendigar amistades. Vale el corazón, todas cantidades. Tú eres muy abajo, yo nunca me rajo. Esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado. No tienen pensamientos. De los que se fueron, ni que me quisieron. Hoy me tomo un trago. Y miro pa'l cielo. Llevo su recuerdo. Sí, señor. Por ahí quedaron los corridos. En esta noche se llamó El Cabrón y Vago. Por ahí de los corridos de moda se los estamos enviando. Sí, señor. Vamos a continuar con más y más música en esta noche. ¿Cuál quieren? Bien, los venimos a complacer. Así que vengan a solicitar sus canciones. Por ahí los venimos a complacer. Por ahí agradeciendo a toda la gente de Mave. Que nos hayan invitado en esta posada navideña virtualmente. De una manera diferente a como años pasados. Pero con el mismo gusto, con el mismo entusiasmo de año tras año. Vamos a continuar con...